A nivel general, el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores, el artículo 1, define lo que se considera que es un trabajador por cuenta ajena o un trabajador por cuenta propia, un autónomo. El Estatuto de los Trabajadores en el artículo 1 se define, que es que haya ajeneidad en el negocio, que no dependan de ti el riesgo del negocio. Dependencia, que estás sometido a las órdenes y disciplina del empresario. Cuando esto está comprobado y salen las sentencias ya, cuando un trabajador de plataformas o una trabajadora de plataformas desestima continuamente servicios porque no le van bien, hay una aplicación disciplinaria, se le perjudica por rechazar, es decir, no está siéndole ajeno el negocio y sí que está dependiendo del régimen disciplinario de la plataforma. El artículo 1 es el que define, ya tenían una relación por cuenta ajena. Sí que es verdad que con posterioridad se ha aprobado, se ha dictado, se ha publicado la ley denominada la ley Raider para los trabajadores de plataformas y es una ley que aumenta las garantías, tanto a nivel de reconocimiento de la laboralidad como de negociación colectiva. Hay que analizar bien qué incumplimiento le están realizando. No es lo mismo, por ejemplo, que te despidan o que te cierren la cuenta con la que trabajas en el móvil, porque eso también se considera un despido tácito, que entonces ante un despido 20 días hábiles para interponer la demanda de despido inmediato, 20 días hábiles de lunes a viernes y sin contar festivos. Entonces allí tienes que dirigirte, mi recomendación evidentemente, siempre a un sindicato de clase para articular la defensa de tus derechos inmediato, desde que te despiden o te cierran la cuenta, 20 días. Segunda opción más general, menos habitual. Quiero reivindicar mis derechos de reconocimiento de la relación laboral. Quiero reivindicar mis derechos sindicales. Quiero poner una demanda de tutela de derechos fundamentales porque no se me proporciona baño. Estas demandas que se mantiene la relación laboral o se reivindica la relación laboral, pero se mantiene la prestación de servicios, mientras se mantenga la prestación de servicios se puede poner cuando se quiera. Y estas demandas, mientras haya mantenimiento de prestación de servicios y se perpetúa, se mantiene la ilegalidad, se puede ir tanto a la inspección de trabajo como al juzgado. Y evidentemente también la vía jurídica o judicial, recomendación siempre, sindicato de clase, con sindicalistas, con acción colectiva y con acción judicial también. Nosotros defendemos, evidentemente, sindicato de clases, sindicato, concretamente comisiones obreras, hace ya una serie de años que ha creado un espacio, una actividad sindical concreta de asesoramiento, potenciación y reivindicación de derechos para las personas trabajadoras en plataformas. Mi recomendación de la mejor forma de defender, tanto individual, pero sobre todo colectivamente y de forma solidaria a los derechos, es el sindicato de clase, y concretamente comisiones obreras. Ahora, aparte de los riders, estamos trabajando con lo que llaman las riders de la limpieza, que son las trabajadoras del hogar y los cuidados. Ahora tenemos identificadas varias empresas de estas y, bueno, hemos estado denunciando en inspección de trabajo, que es una de las herramientas para denunciar. Ahí tenemos empresas como Clintu, por allí está Cuideo, que bueno, ahí parece que sí existe una relación laboral y están respetando la legislación. Hay muchas más plataformas, muchísimas más, que las estamos investigando, pero claro, no solo vale investigar la plataforma, sino que tenemos que tener los trabajadores a favor de poner una denuncia. No vale que el sindicato vaya solo a poner una denuncia y decir, no es que ellos trabajan con falsos autónomos. Si los trabajadores no ponen la denuncia, difícilmente nosotros podamos tener una acción sindical allí o que se visualice las condiciones laborales allí. También estamos abriendo camino en plataformas de... hay una que se llama TASRABIT, que es de montaje de muebles, que sabemos que es de Ikea. Es una plataforma que también creemos que está trabajando con falsos autónomos, pero bueno, estamos haciendo el trabajo allí con algunos trabajadores a ver si se animan de poner alguna denuncia por laboralización. Pero bueno, es bastante difícil, como ya lo has visto en estas plataformas, porque es que, claro, no los conoces. Todos están haciendo trabajo desde sus casas, hay unos que desde sus casas o, digamos, que reciben el servicio en su casa y van directamente a donde el cliente y no se reúnen con nadie. Entonces, claro, difícilmente... es bastante difícil llegar allí y hacer una acción sindical como conocemos normalmente, como siempre se ha hecho la acción sindical, de ir a los centros de trabajo, hablar con los trabajadores, hacer asambleas. Eso ya no es así y ahora los sindicatos, bueno, tenemos ese reto de intentar adaptarnos a estas nuevas realidades del trabajo. Sí, bueno, de hecho, cuando ya empezamos a hacer las actividades dentro del sindicato, una de las necesidades que teníamos, lo de ese sector, era conocer nuestros derechos en el país donde estábamos llegando, porque la mayoría son migrantes de los que estamos allí y, por supuesto, formación, evidentemente formación. Y esa fue una puerta de entrada a este sector, que era lo que hacíamos nosotros dentro del sindicato. Bueno, le ofrecíamos talleres de reparación de bicicletas a los riders, junto a eso también le ofrecíamos un curso de derechos de migrantes, derechos laborales básicos y un curso como una cápsula de derechos laborales básicos o derechos sindicatos. Entonces, era una manera de acercarnos al sector, de que aprendieran sobre reparar su bicicleta, de que también supieran cuáles eran sus derechos como trabajadores extranjeros y que entendieran que el hecho de no tener papeles, no tener permiso de trabajo, no quiere decir que no tengan derechos. En este país, si tú no tienes permiso de trabajo, tienes derechos laborales también. Entonces, eso nos permitió también un poco darles una visión más de derechos a los trabajadores que estaban allí, que se veían invisibilizados. Entonces, la formación de verdad que fue algo primordial y que lo agradecen mucho, de verdad que los trabajadores agradecemos mucho cuando se nos imparte información, porque conocemos ahora cuáles son nuestros derechos. Gracias. 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 Gracias.